Bueno, Luis del Pino acaba de publicar este libro, La dictadura infinita. Y, bueno, lo primero, bienvenido Luis. Muchas gracias por invitarme a su programa, don Federico. Pero faltaría más. Estoy encantadísimo de venir. Fíjese, hasta me he puesto traje. Eso es una cosa que agradezco yo mucho. Porque si yo me pongo, pues ¿por qué no se van a poner? Y además, como decía Ivita Perón, yo me he visto lo mejor posible para mis pobres. O sea, a la gente de la audiencia le gusta que nos esforcemos. Por ejemplo, Luis Balcarce. No es socialista. Pero, ¿quién puede saberlo? Exacto, exacto. Claro. Dice, bueno, sí, porque se ve limpio y tal. Dice, habrá sido de Ciudadanos, a lo mejor. Por favor. Pero... Ni por esas. Mira, en cambio, el director de ABC, que parece el director de ABC. A Luis del Pino le cuesta más, pero esto es homenaje a los oyentes. Y debo decir que antes, el martes, el martes estaba Dieter Brandau, que es el último raulista vivo. El penúltimo es Juanma Rodríguez, pero el último es Dieter y el que crea esa secta. Digo orden. Bueno, pues decía, es que no sé si hay alguien que no esté siguiendo al Real Madrid. Entonces pidió que alguien le mandara WhatsApp para ver si estaban escuchando, si alguien estaba escuchando el programa. 1.800 audios de WhatsApp. Y él prometió, claro, esto es tirar con pólvora del rey. Que les íbamos que iba a sortear dos libros, dos míos de Memoria del Comunismo y dos libros de Luis del Pino, de su último libro, de la dictadura infinita. Y además diciendo quiénes han ganado. Bueno, pues uno es para un oyente, sin más, y otro para un socio del Club Libertad Digital. El socio del club es José, que es de Valencia. Y ahí tiene nuestros dos libros que ahora mismo se los vamos a firmar. Y la oyente es de Zaragoza, se llama naturalmente María Pilar. No esperábamos menos. Y además, pues también se llevará nuestro libro dedicado. Y Dieter, naturalmente, está convencido de que también vamos a eliminar, aunque sea injustamente, al Citi. Es asombroso. Bueno, pero vamos a esto que tiene una explicación casi tan difícil como los éxitos del Real Madrid jugando tan horrorosamente mal. Lo que plantea la dictadura infinita en su prólogo es que después de la caída del muro de Berlín, cuando se cree, bueno, se cree por lo que se ve, porque no solamente es la caída del muro, es la implosión de la Unión Soviética, la suelta de los países sujetos al pacto de Varsovia. Es decir, que es que se produce, digamos, lo que parece una caída del comunismo como sistema. Sin embargo, han pasado los años, enseguida se empezó a dar la vuelta a la situación y hoy estamos en una situación en la que Occidente no solamente no ha ganado aquello, sino que viendo Ucrania está claro que es que sigue sin querer luchar contra lo que se supone que había vencido. Por otro día veía los tanques de Putin que están recibiendo una paliza monumental y que si tuvieran apoyo militar perderían la guerra porque es el mismo ejército tullido de Afganistán, es un ejército de gente borracha, que toma decisiones políticas y no militares, propagandísticas, vamos, que están haciendo una guerra que es una porquería, pero claro, están abusando de alguien menor que si tuviera el apoyo de Occidente. Por supuesto que la Unión Soviética de Putin, que es la nueva Unión Soviética, sería triturada, derrotada militarmente, que es lo que no se hizo entonces. Pero hay un hecho psicológico que es muy difícil de entender. ¿Por qué Occidente, que ha triunfado sobre un sistema totalitario, que encima empobrecía a la gente, además de machacarla, triturarla, torturarla y encarcelarla, sin embargo ha dejado perder lo que era una primacía moral y material? Y estamos viendo todos los días, lo estamos viendo con el gobierno Sánchez, que es el más extremista de toda Europa, como ha abdicado, no ya de su victoria, sino casi de los principios básicos. Y dice una cosa Luis del Pino, con la que no puedo estar de acuerdo, aunque no digo que no tenga razón, digo que no puedo, que es que la democracia en Occidente, la democracia en Europa, tal como la conocemos, la ves herida de muerte, sino condenada a muerte. Esta última parte es la que más me preocupa, porque normalmente tú que eres de ciencias, cuando apuntas algo, lo has pensado. Vamos a ver, Occidente, en la sociedad occidental, pues ahora se enfrenta a un doble problema, que es curiosísimo para los que tenemos una cierta edad. Yo es que viví la caída del muro, siendo relativamente joven o no demasiado mayor. Yo viví la publicación del fin de la historia de Francis Fukuyama, donde más o menos la tesis era la democracia liberal capitalista ha ganado la partida al comunismo. Punto. Se ha acabado la historia. La sensación que había entre todo el mundo en aquella época era que efectivamente se había demostrado, gracias a Dios, que la democracia liberal capitalista es superior a cualquier alternativa totalitaria. Y de repente, 32 años después, nos encontramos con que en Occidente hay un ascenso de los totalitarismos y los iliberalismos, tanto internamente como externamente. Internamente, estamos asistiendo a un descrédito de las instituciones y del propio sistema democrático absolutamente brutal. Lo que ha sido la etapa de Donald Trump en Estados Unidos ha puesto de relieve que la democracia americana está tocada de muerte. Ojo, no por Donald Trump, sino precisamente por los que se oponían a Donald Trump. Bueno, ahora lo de la compra de Twitter es, digamos, una secuela de todo aquello. Es que recordemos que se ha llegado a silenciar en las redes sociales al presidente americano. Recordemos que se llegó a censurar en plena campaña electoral de las presidenciales las informaciones veraces, luego reconocidas por veraces hasta por el New York Times, que publicó el New York Post acerca de las infames fotografías y los infames datos acerca de las actividades poco santas del hijo de Joe Biden, Hunter Biden. No, de pura corrupción con Rusia, con Ucrania, con Bielorrusia, es decir, el ampa del este. Entonces, lo que se ha demostrado en Estados Unidos en los últimos pocos años es que, primero, la sociedad está absolutamente partida en dos mitades y una de las mitades considera que la otra, la no progre, no está legitimada para gobernar y que, por tanto, cualquier método, y al decir cualquier, digo cualquier método, es válido para evitar que pueda detentar el poder esa otra mitad. En esas condiciones la democracia no puede pervivir. La democracia es un sistema en el cual tú defiendes lo que quieres, el que tienes enfrente defiende lo contrario, y luego, al final, pues la gente vota y elige, pero se respeta lo que la gente dice. Eso ha quebrado, eso ya no existe. Es muy difícil que pueda llegar a reconducirse esa situación de quiebra total de las instituciones y en el libro analizo una serie de paralelismos curiosos que existen con la época similar de la civilización helénica, que es la quiebra de la República Romana, que sufrió exactamente el mismo fenómeno que ha sufrido Estados Unidos. Igual que Estados Unidos, después de vencer a la Unión Soviética, de repente, hace puff, se viene abajo, empiezan a estallar las contradicciones internas. Lo mismo pasó a partir del año 146 a.C. en la República Romana, después de vencer a Cartago. Ya era Roma la triunfante en el mundo global, Cartago, el enemigo secular, había quedado laminado, y de repente, en vez de servir eso para el progreso y el esplendor de Roma, lo que pasó fue que, en un plazo brevísimo, la democracia romana colapsó, pero colapsó, víctima de los mismos problemas que tiene ahora la democracia occidental. Pero es que a ese problema que, digamos, asimila un poco lo que pasa en la sociedad occidental con lo que pasó en su día en la helénica, se une un segundo problema que en aquel entonces no sucedía, y es que la sociedad occidental, además de ver cómo ascienden las corrientes antidemocráticas desde dentro, resulta que tiene que enfrentarse a una serie de estados externos dictatoriales, y encima está perdiendo la partida. Habíamos ganado a la Unión Soviética y, de repente, todo se ha invertido, y ahora tenemos, no a un Putin, que Putin es, si se quiere, la amenaza secundaria. Putin es el líder de un país en retroceso con un ejército de Kankamakola que ha demostrado que solo sabe hacer dos cosas, que son atrocidades y hacer el ridículo. Es lo que en estos momentos se está haciendo en Ucrania. El verdadero problema al que se enfrenta Occidente es China. China es una potencia. No solo China, es que entre los socios de China y de Rusia, es que está Irán, que es además la potencia islámica creciente, que además es que me acuerdo, cuando estaba viendo lo de tu libro, digo, claro, yo cuando el libro de Fukuyama escribí la dictadura silenciosa, que es mecanismos totalitarios en nuestra democracia, porque nuestra democracia ya, con Felipe González, ya desde cargarse la ley orgánica del poder oficial, estaba rota por el eje que es la división de poderes. Si tú no puedes creer en la ley, eso al final te lleva a una dictadura o una mezcla de mafia y dictadura, lo que son los países comunistas o lo que eran. Pero ayer estaba viendo una miniserie, que no sé si has visto, que se llama Arcángel. Es una serie del año 2005, que está en Filmin, tiene solo tres capítulos, y está basada en una hipótesis, el año 2005 está ya Putin en el poder, lleva seis años, cuando cinco años llevaba, y se filma en la Rusia de entonces. Y está basado en la idea de que Stalin ha tenido un hijo, que no se conoce, y los que quieren que vuelva el comunismo, que están entonces en el forcejeo, quieren sacar al hijo de Stalin para que vuelva el comunismo. Ah, sí, sí la he visto, sí la he visto. Bueno, que es impresionante la descripción, porque es una producción absolutamente extraordinaria. Y tú entiendes, claro, la humillación, viendo los oligarcas, viendo la parte más grotesca, y al final en que han caído, pues en Putin, en que alguien les lleva a una guerra contra un pobre, al que se supone que le pueden ganar fácilmente, y que luego les está costando ganar. Pero detrás está Davos y está Xi Jinping, pero es que al lado está Irán, pero es que además está Venezuela, pero es que toda América, toda América, o sea, los países más importantes hoy, Perú, Chile y Argentina, están pidiendo una dictadura constituyente, no una nueva constitución, sino una dictadura constituyente al modo venezolano, según el cual hay, bueno, y Colombia, que está a punto de caer otra vez en manos de los terroristas, igual que Perú, en manos de Sendero Luminoso. Es decir, es que cuando dices, no solo países exteriores, que ya eran malos, pero que no tenían tanta fuerza, como Irán, no, no, países como Chile, que se supone que eran democráticos, seguros, prósperos, como Perú, que hasta el año pasado tenía la mejor ejecutoria económica de Iberoamérica, han caído en poquísimo tiempo en ese proceso, en esa involución dictatorial terrible. Es tremendo eso, el caso concreto de Hispanoamérica, de Sudamérica en general, lo comento en el libro, cuando Ronald Reagan, una figura a la que nunca se ponderará lo suficiente, cuando Ronald Reagan llega al poder, Iberoamérica estaba dividida en dos bloques muy claros, de un lado dos dictaduras comunistas, que eran la cubana y la nicaragüense, y de otro lado toda una serie de dictaduras militares, apoyadas por Estados Unidos, para evitar las dictaduras comunistas. Y entonces Ronald Reagan llega al poder y dice, así no vamos a ninguna parte, lo que tenemos que hacer, nuestra fuerza moral, está precisamente en la democracia, y a lo largo de ocho años, todas esas dictaduras militares hacen la transición a un régimen democrático, salvo Chile, que tardaría un año más después de irse Ronald Reagan del poder, y cuando Reagan abandona el poder, Sudamérica era un paraíso de libertad que estaba enfrentándose al comunismo. Yo me acuerdo, porque empezaba entonces en el periodismo y tal, era Jinkiel Patrick, que no sé quién le llamó, bueno sí, mi amigo Carlos Alberto Montaner, le llamó la, era la pasionaria de Reagan, se presenta en la ONU, primero insulta a la ONU, que es lo primero que hay que hacer ya por higiene, después dijo que con el veto de los totalitarios pocas cosas se podían hacer, a continuación que no pensaba pagar la ruina de ese zoco de traficantes de esmeraldas y diamantes de sangre, y después que Estados Unidos apoyara a todo régimen anticomunista, favoreciendo la democracia, pero por este orden, primero que sean anticomunistas, y luego iremos a la democracia, efectivamente, en pocos años, sabiendo que tenían detrás un apoyo militar, las dictaduras militares que eran episodicas, como suelen ser las dictaduras de derechas, por supuesto dieron paso, y bueno, hay que recordar que Pinochet fue por un referéndum, imagínate si se iría ahora Castillo por un referéndum, pero hay una cosa, y hay muchas llamadas de oyentes, y quiero que te pregunten cosas que a mí me llama más la atención, o sea, nosotros estamos haciendo un programa que sigue mucha gente, y en estos años hay gente que era pro-Trump, pues porque los enemigos de Trump son basura, era Bolsonaro porque los enemigos de Bolsonaro son delincuentes, y así sucesivamente, y entonces se ha ido creando, pues una situación como lo de Marine Le Pen, que nació para perder, como Keiko Fujimori, son de estos candidatos que parece que los diseña la izquierda para que pierda la derecha, y la derecha se empeña en defender cosas que cuando yo veía el programa económico de Marine Le Pen, que lo ha desmenuzado aquí en Domingo Soliano, por ejemplo, Libertad Digital, pero si era más socialista que el de Macron, que es un sinvergüenza, yo digo que es un Sánchez con estudios, un Jeta y un chulo, pero vamos, que le da igual Juana que su hermana, era ministro socialista de Hollande, y le da igual una cosa que otra, excepto el peso del Estado. Y entonces resulta que los que se supone en tiempos de Reagan era claro, porque era la doctrina de Reagan y de Thatcher, que era la de Hayek, que era la de Friedman, era reducir el sector público, dar pábulo a la sociedad, darle posibilidades de recuperar su terreno, privatizar, que era la palabra mágica de entonces. Ahora, la llamada derecha alternativa, yo los veo tan socialistas o más que los que se supone que quieren derribar, que ya son prácticamente comunistas. Es decir, haya habido un cambio, que yo no sé si tú lo notas en tu programa, en el que la gente, que está un poco despistada, porque sabe lo que no quiere, pero no está muy clara la alternativa, cuanto antes estaba clara, en la época de Reagan, la alternativa era clara, porque había una guerra fría, pero también porque los sistemas, la propiedad privada, la libertad individual y el imperio de la ley, era lo que diferenciaba. Eso ahora ya no está tan claro. Y además tú entras en las redes sociales y la confusión es absoluta. Yo no sé si eso lo percibes. Al mismo tiempo percibes que hay una enorme cantidad de gente que quiere enterarse, que quiere enterarse de las cosas, que está contra la deseducación, etc. Es decir, yo veo todos los días, y por la gente que llama yo, y lo veremos seguramente, movimientos contradictorios. Uno, digamos, que tiende al pesimismo, es decir, la gente no sabe lo que dice. Y al mismo tiempo otros que dicen, la gente tiene unas ganas enormes de aprender y de volver a aquellos principios básicos que triunfaron en los años 80. Vamos a ver, con respecto a los movimientos, pues, de la derecha alternativa, aunque realmente es que las categorías derecha e izquierda han colapsado hace tiempo. O sea, ¿quién vota? ¿Marín Le Pen en estos momentos en Francia? Le vota la clase obrera. La gente de clase alta, clase media alta, la clase funcionarial, te vota Macron, igual que antes te votaba el Partido Socialista francés. ¿Por qué la clase obrera, de repente, y lo analizo en mi libro, ¿por qué la clase obrera te pasa a votar a movimientos tipo Marine Le Pen? Pues, por una combinación de dos factores. En primer lugar, con todo el tema de la globalización, las grandes empresas, los ricos de los países ricos, en una terminología que utilizaba José García Domínguez en un artículo que era extraordinariamente bueno, ha ganado mucho. Los ricos de los países pobres han ganado mucho. Los pobres de los países pobres han ganado mucho. Quienes han pagado la factura de la globalización son los pobres de los países ricos. Es el fenómeno de los rednecks que votaban a Donald Trump en Estados Unidos, de la clase obrera francesa que vota Marine Le Pen. Hay gente que han sido los perdedores de la globalización y buscan alternativas y dicen, ¿a mí quién me defiende? Y efectivamente la pregunta es, ¿quién les defiende? ¿Ya la izquierda tradicional? No, la izquierda tradicional... Los partidos lo veo claro. El problema es que la alternativa es un Estado fallido como el francés. Un Estado que hace años que no entra en las zonas musulmanas de las banlieues. Es decir, dice, bueno, es que yo quiero, pero ¿qué vas a querer con una deuda pública que es como la española? Si no tienes para pagar con 5 millones de funcionarios. Y además la jubilación antes, la jubilación a los 60 años. Es decir, son fantasías, no es que sean populistas, son fantasías socialistas. Si lo que me choca, yo entiendo la rabia y el cabrio, igual que viendo la Rusia de entonces, entiendo hasta los estalinistas, que se sienten humillados, viendo el putiferio, los oligarcas y tal y cual. Pero la alternativa, claro, es que la alternativa es socialismo, que no ha sido alternativa nunca. Y eso es, a mí lo que me parece dramático, digamos, es el despiste que hay en eso. No, pero no es exactamente un deseo de que el Estado, en plan socialista, lo regule todo. Es más bien el deseo de que el Estado actúe como muro de contención frente a los abusos de quienes en estos momentos han usurpado el poder. Si nos fijamos, ¿quién manda en estos momentos en el mundo? ¿Mandan los parlamentos nacionales? No. ¿El parlamento nacional español ha discutido, por ejemplo, la Agenda 2030? No se ha discutido. ¿De dónde viene la Agenda 2030? La Agenda 2030 se decide en foros como Naciones Unidas, que es donde se aprueba formalmente, y previamente impulsado por otros foros como el Foro de Davos. En estos momentos hay una élite político-financiero-empresarial situada por encima de los Estados, que es quien decide, pues que usted y yo no vamos a poder comer carne a partir de 2050. Yo creo, Luis, que eso de que hay una élite que decide, mira, hasta eso sería una buena noticia. No hay ningún centro de decisión. Hay un caos donde hay efectivamente poderes que abusan de su poder, que no tienen límites, que son transnacionales. Pero la idea... Federico, que usted viene del Partido Comunista. Cuando hay un caos, bastan tres personas con las ideas claras para llevar a esa masa confusa en una dirección. En cada país, sí. Pero la idea de que hay una élite global que tiene un plan, no tiene ningún plan. Este es el plan comunista de dominio del mundo, que ha habido siempre desde el England. Pero vendido, además por unos torcebotas, que te venden cosas que sería fácilmente derrotable. El problema es que luego, en cada país, te hacen un discurso contra élites globalistas, que además son contradictorias. Porque, ¿qué tiene que ver Elon Musk con Bezos? Que además se están haciendo políticas distintas. Que son ricos y abusan de su poder, pues regúlalo mejor, si es que puede regularlo. Pero la idea de que hay eso, élites globalistas, primero, no son élites, son torcebotas. El que me andaba antes en Twitter es un imbécil, que ahora bebe una vez agua al día con limón, que se han pasado, como los Beatles, al Ramayana y al Hare Krishna, que son zumbaos, que son idiotas, y letrados, que no tienen ningún plan realmente intelectual. Lo que tiene es un gran poder en las universidades, y sobre todo en el periodismo. El poder en los medios es terrible. O sea, el gran analfabetismo moderno, para mí, es el de los medios de comunicación. Pero el plan, por supuesto, existe, don Federico, y además se concreta en algo muy fácil de entender. En estos momentos, Occidente está embarcado en una carrera, primero, de evolución autoritaria, y segundo, de empobrecimiento generalizado. Está haciéndose, conscientemente por parte de algunos, que en Occidente la energía pase a ser un bien de lujo. De algunos, estoy de acuerdo. Pero no que haya una organización pensada para arruinarse. Porque no se quiere arruinar. Vamos camino de eso seguro. No, 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 no hay una organización pensada para arruinarse. Hay una organización pensada para arruinarnos. Y la dirige un señor que se llama Xi Jinping. Por cada megavatio contaminante que dejamos de producir, China empieza... He escrito dos tochos sobre el comunismo diciendo que sigue vivo. Pero bueno, nos hemos ido al... Esto parece tu programa, cuando Asís empieza a hablar... Hay que interrumpirle, hay que interrumpirle. Fíjate, fíjate, este es tan bueno, es al revés que yo, que yo, por si acaso, hablo yo y así, no me interrumpen. Pero es verdad que estamos ante la gran cuestión. No lo que está pasando, que es lo que me preocupa a mí. Y yo creo que es un diagnóstico no equivocado, sino parcial. El problema es que, como estamos con el diagnóstico, discutiendo el diagnóstico, no hablamos del moribundo. Y es que el moribundo es, por ejemplo, ahora España. Y en España yo sí veo una reacción como no ha habido en muchos años. Es decir, la existencia de Vox, que es la existencia de una indignación moral ante la traición de la... Eso era inimaginable hace apenas tres años. Es que es en muy poco tiempo lo que lleva Sánchez. Pero bueno, a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes, Silvia? Pues la cara del ministro Bolaños esta mañana nos hace pensar que la noche ha sido dura. Noche de negociaciones en busca de apoyos para sacar adelante el decreto. Bildu ha dicho que votará a favor, así que ya sabemos que el decreto saldrá adelante. La duda es a cambio de qué. De la cabeza de Margarita Robles, como pedían los proletarras y los independentistas. Y otra duda más. ¿Qué hará, aunque ya no sea necesario su apoyo el PP? Bueno, pues tras la pausa, vemos a ver por dónde van los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Preguntas, comentarios, etcétera. Porque a todo esto nos hemos comido casi la crónica rosa, que hoy tenemos una enorme cantidad de material. Luego Vanessa nos va a contar la última de la Esquerra. Esto de que manden rufianes en España es un poco molesto, Luis. A mí me irrita. O sea, que manden los etarras todavía son pistoleros. Pero este me quetrece, con pinta de muñeco de netol. Y Gabriel Rufián, ese Einstein comparado con Adrián Alastra, ¿verdad? Sí, sí, eso también es verdad. Bueno, a ver. Pues vamos con ese resultado de las apuestas. El PP se abstendrá y Sánchez le cortará la cabeza a Robles. De verdad que el PP le da 24 horas al Sánchez. ¿Pero en qué estamos? Señor Sánchez, váyase. Es incompetente. Váyase, señor Sánchez. Hoy voy a decidir si mi voto al PP será al PP o a partir de ahora me cambio a Vox. Vamos a ver la votación de hoy en las Cortes. A ver qué pasa. El Partido Popular está esperando a ver si todo lo que le ha prometido la novia se cumple. Y aquí va a pasar lo siguiente, como decían en Mi Pueblo. Después del Ojo se acabó lo prometido. El PP yo creo que se va a extener, porque el PP sí ha venido fijo con su cara, parece que tiene la cara de madera de olivo, pero es otro Rajoy. O sea que el cambio va a ser una poca ilusioncilla como con el Xavi, pero poca. Lo único que nos queda para que no naufrague este titánis que es España es Sante y Santiago Abascal. El Partido Popular se abstendrá o no querrá dar mucho la cara porque si no le temen más a que los del grupo socialista y compañía le llamen ultraderecha, fascista, amigo de los fascistas y tal, que de verdad presentan una propuesta. El Partido Popular se bajará los pantalones como siempre, porque son unos maricomplejines. Como el PP se abstenga hoy, o vote sí, lo que va a hacer únicamente es volver a salvar la cara del gobierno, como hizo con la, entre comillas, equivocación de este individuo con la reforma laboral. Lo de hoy en el Parlamento es una apuesta de escena. Si esto ya está pactado con el PP, se van a abstener, ¿entiendes? Y por eso se queda Pedro Sánchez, para que vean todos que ha triunfado de nuevo. Margarita Robles, para empezar, nunca debió aceptar el puesto de ministra. Lo aceptó teniendo de socios a Bildu y a los separatistas catalanes. Pues Sarna con gusto no pica. No me da ninguna pena esa señora. No tengo la menor duda de que Antonio le entregará la cabeza de Margarita Robles a la izquierda republicana, con tal de que la apoyen en el anteproyecto de ley y seguir en la poltrona. Margarita, Carmen Calva, Ábalos, este otro que echaron ministro de no sé qué, que duró dos días. Todos te están esperando con los brazos abiertos. ¿Y tú qué crees que va a pasar, Luis? Hombre, ya es irrelevante lo que vota el PP porque Bildu ha votado a favor, ¿no? Sí, lo tiene ganado. El PP debería votar, ¿no? Si es que aprecia el tener electores. Si no, pues seguirá con su proceso de expulsarlos. En este momento el diputado Olano está, bueno, pues empezando su intervención. Es la persona encargada, es el portavoz adjunto, la persona encargada de decir qué es lo que va a votar el Partido Popular, que hasta hace unos segundos ninguno de los diputados, o al menos con los que ha podido hablar Miriam Muro en el Congreso de los Diputados, sabían exactamente qué tenían que votar. Así que no sé si a lo mejor en directo lo podemos escuchar. Sí, hombre, a ver. Gracias, señor presidente. Hoy asistimos al cambalache del señor Sánchez con los herederos de ETA. Bildu vota hoy el real decreto que trae usted aquí y Sánchez le permite acceder nada más y nada menos que a los secretos del Estado. Sánchez ha elegido a Bildu frente a los partidos constitucionalistas y esto, señor Bolaños, es muy peligroso y muy triste. No se puede proteger al Gobierno a costa de desproteger al Estado. Se lo repito, todavía están a tiempo. Pida la palabra. Si no lo hace, tenemos que entender que ustedes simplemente no tienen palabra. Pero el Partido Popular sí la tiene. Señor Feijó, sí tiene palabra. Señor Bolaños, nos ha pedido usted confianza, pero entenderá que con sus antecedentes no es fácil fiarse del señor Sánchez ni de ninguno de ustedes. Ustedes no quieren confianza, ustedes quieren sumisión. Primero porque han hecho del engaño, han hecho de la mentira su modo operandi estos cuatro años. Y ejemplos los haya decenas. Nos piden que confiemos en ustedes cuando sus socios de Gobierno no confían en ustedes. Nos piden que confiemos en ustedes cuando sus socios de investidura tampoco confían en ustedes. Nos piden que confiemos en Sánchez cuando nos ocultan información sobre la realidad económica de España para que no la conozcamos antes de este debate. Han convertido ustedes la acción de Gobierno en un juego de trampas, engaños e incumplimientos. Y, si me permiten la expresión, señor Bolaños, es todo tan cutre que resulta penoso. Señor Bolaños, ¿cuánto van a recortar el crecimiento económico en la revisión que van a enviar a Bruselas esta semana? ¿Cuánto va a subir la previsión de inflación? ¿Cuánto nos vamos a empobrecer los españoles? Nos piden que confiemos en ustedes mientras se saltan todos los consensos democráticos, todos los acuerdos entre los grandes partidos que han estado en vigor durante décadas en nuestro país. Y ahora afirman comprometerse a tramitar este Real Decreto como proyecto de ley, pero se niegan a garantizar que no bloquearán esa tramitación en la mesa del Congreso, como vienen haciendo repetidamente, impidiendo así la tramitación que dicen aceptar. Como diría Jung, eres lo que haces y no lo que dices que harás. Y a ustedes ya les conocemos, señor Bolaños. Ustedes no son de fiar. Bueno, esto es el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijó, porque esto es un discurso de investidura, pero entonces ¿qué dudaba el PP con este discurso? Colano hay que decir, Colano es un diputado gallego, es una de las personas que sonaba como posible portavoz. Como posible portavoz, responsable del grupo parlamentario. Muy bien, muy sólido. Además, un orador, o sea, ves que no está leyendo. La cuestión de fondo es, entonces, ¿qué se pensaban? No, y entonces, ¿cómo acaba esto? No, va a decir que no, va a decir que no. Muy bien, ¿tú no quieres el cambalache de la ETA? Me parece perfecto. Con el cambalache de la ETA no se negocia. Le ha dicho, pida la palabra y diga que el otro no va a pedir la palabra, así que va a decir que no. Y luego, otro detalle, ha dicho ustedes, se apuestan o favorecen que se apruebe como un decreto ley, pero no lo quieren, de alguna manera, concretar la fecha para hacerlo. Pues claro, porque lo seguirán negociando. Que era una de las condiciones que Juan Bravo imponía en ese tema. Yo, sinceramente, creo que han templado demasiadas gaitas ahora el discurso excelente. Es que Olano es muy bueno, es muy buen parlamentario. Entonces, ¿por qué tienen a Cuca? O sea, malo es que no tengan a Cayetana, pero por lo menos que tengan a este hombre, que es un orador. Es que al Parlamento se va a hablar, no a leer unos papeles con dificultad. Pero bueno, yo estoy con lo que dice don Luis Valcarce. Hay una pregunta muy simple. ¿Qué tendría que hacer? Hagamos el ejercicio mental. ¿Qué tendría que hacer Pedro Sánchez para que el Partido Popular dijera, hasta aquí hemos llegado, con este gobierno no se puede hablar nada y toda la labor tiene que ser para echarle? ¿Qué tendría que hacer? ¿Pactar con independentistas? Ya lo ha hecho. ¿Indultar golpistas? Ya lo ha hecho. ¿Pactar con herederos de asesinos? Ya lo ha hecho. ¿Meter a todos ellos en la Comisión de Secretos Oficiales? Ya lo ha hecho. ¿Qué tendría que hacer Pedro Sánchez? ¿Salir con un Kalashnikov por la Gran Vía matando a un ejercicio? ¿Qué cree que va a cambiar en 24 horas? ¿Cuántas horas le falta? Es que no hay negociación, no hay horas, ya no hay tiempo. Pero si estamos en lo de siempre, el PP lucha contra sus fantasmas. Son sus fantasmas, es el fantasma de la derecha. Y no entiende que hay otro que no tiene fantasmas, que es un cazafantasmas. Si es que a mí lo que me choca, no es que este discurso es excelente para un discurso de investidura de un presidente del PP, es que no hemos ganado la presidencia, es que la derecha no ha ganado las elecciones, es que solo con dos buenos resultados del PP y de Vox se puede echar a este sujeto. Y el discurso de hoy es magnífico. Si lo hubiera hecho Feijo, y si el PP no hubiera estado templando gaitas hasta el final. Hay que decir que el truco de Levant pida usted la palabra botesta. Bien hecho, eso es una cosa parlamentariamente bien. Pero el problema de fondo sobre, que lo planteaba Luis del Pino, ¿qué hace falta para que ustedes digan con ustedes ni a recoger una herencia? Lo único que queremos es echarlo. Pues falta que sean distintos. O sea, que no sean de Mariano, que no vengan de Soraya, que no vengan del centro centrista moderado, moderante, moderadillo, y todas esas cosas. En fin. Bueno, enhorabuena por el libro, sobre todo, Luis, que vendas muchísimos ejemplares, y que cunda el debate y la cosa. Te oigo el sábado, que es una cosa que hago por podcast, porque yo el sábado me dejo dormir a la hora que sea. Pues igual, luego por el podcast te recupero. Tu jamón, que es el día de la madre, el día uno. El día, bueno, el primer domingo de mayo, que este año es día uno de mayo. Yo vamos a proponer... Antiguamente San José Obrero. Bueno, pues mira, coincide, ¿no? Y demostración sindical. Eso lo hacen ahora, pero bebiendo cervezas. Antes hacían gimnasia. No. Bueno, cerveza ya no, que la van a prohibir, hombre. Ya verás como a los sindicatos no se la prohíben. Oye, pues tu jamón directo, una tapita de jamón con una cañita, no está nada mal. Y si encima te la sirven de tu jamón directo y te la sirven en casa, estupendamente. Vamos con ese pack de tu jamón directo. Son tres jamones de jamón ibérico de bellota, tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado listo para consumir. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos. Un tarro de miel de encina reina quilama de 250. Una cajita de bombones de 100 gramos de la caja roja de Nestlé para el postre. Y todo ello enviado en un precioso estuche de madera especial de regalo. 52 euros más el IVA y los gastos de envío incluidos. Todo ello con la garantía de tujamondirecto.com. Vamos a dar el teléfono donde pueden hacer su pedido. 984 1028. 984 1028. Bueno, ya ha abierto el Corte Inglés. Naya, ofrécenos. Pues mira, continúan en el Corte Inglés los descuentos top, Federico. Una selección top de las marcas favoritas de moda, hogar, deportes, accesorios. Con un 30% de descuento. Y solo hoy, Federico, solo hoy, 28 de abril, 20% de regalo adicional que podrás canjear del 29 de abril al 8 de mayo en compras superiores a 50 euros. En moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar, juguetes en todos los departamentos. Pueden consultar las condiciones y excepciones de la promoción. Y ya sabes que puedes hacer todas las compras, Federico, de manera más fácil en la tienda, en la web, en la aplicación. Así que solo hoy consigue un 20% de regalo adicional a los descuentos top, que ya eran de un 30% en el Corte Inglés. Bueno, pues nada, hacemos una pausita. Enhorabuena de nuevo, Luis. Vamos a recordar la editorial, que es la esfera de los libros, la dictadura infinita. Y yo creo que ya estará la segunda edición en marcha. Pues no lo sé, pero espero en breve. Si nosotros no vendemos libros... En Amazon era el más vendido, ¿no? En Amazon ha estado el más vendido en política, en filosofía y en historia. Pues ya estará Imelda, que hace mucho tiempo que no la hablo con ella, pero ya debería estar con la segunda preparando la tercera. Porque hay que... es la economía, la oferta. Luego la gente se olvida y ya. No, no. Bueno, muchas gracias, Luis. Un placer. Hacemos nada, una pausa. Nos hace el resumen, Vanessa, de esta sorprendente, en muchos aspectos sorprendente, de sesión parlamentaria, con el nacimiento de un parlamentario. Que también hay que significarlo. Porque tú sabías quién era Orano. Pero probablemente para mucha gente, para la gente que sigue radio, es la primera vez que lo ven, digamos, actuando con picadores y en las ventas. O sea, de verdad. Y la verdad es que el tío ha estado muy bien. Lo siento, Cuca. Ha estado muy bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.